Música Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de Pokémon Amarillo Vale, bueno, recordadmos lo que pasó en el camino anterior O no, o no Le olvidó a Bertini hoja afilada y aprendió desarrollo Salió un cadabra, un puto Pokémon de tipo físico Le quitó la mitad de la vida y usó teletransporte Y ahora vamos a entrar a Isla Espuma, que hay nueva ruta Más cosas, más cosas por el tiempo Digo, si es que es matado o no es matado Venga, pues seguimos, vamos Que si no, no, gracias hermano Ah, que tú que sí Y si no, para el mundo no es porque no para nadie ¡Hostia! Que mi pobre Ay, me cae en la puta Bueno Me damos la esperanza de que... Bueno, Pokémon de ruta De que haya otro Pokémon de ruta No, 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 no Hemos pensado que si no sea otro a la cazada, otro abra ¡No, no, no lo diga! ¡Es sorpresa! Bueno Que no, que no nos va a salir Daros abra Tío, vaya que... Es psíquico, pero es una puta mierda, ese no se va Capaz Psíquico, ¿verdad? Veneno Psíquico, ¿veneno? Sí ¿Y volaba más? Es bicho Ahora, usa psichorayos, tío Es como el Venona Es que es Venona Es bicho psíquico Es bicho psíquico Qué cojones Así no huele, es bicho psíquico Venga No, no voy a charlar Joder ¿Por qué tiene vuelo? No tiene vuelo No tiene vuelo No tiene vuelo Pues vuelo por la... No tiene vuelo Voy a hacerlo hasta otra Venga Una Ah, ya no, tío Venga Una Una Hazle de superdiento otra vez Vamos Ves fácil, tío Ahora, ven un momento a curarte a ¡Mote! Venga, sí Aún no he suscripto Ah, no que no tenemos más ыхa Vale He ido a, venga Bato, venga Bato, molado Bato, molado Tío, si es que es cantable ¿Dónde vas? Volta, vuela Vuela Dale otra Otro, ahí, mira, dale, rápido, mira Hostia madre mía que se han matado, ¡MATAO! Se me ha jurado, ah si? No, si yo no puedo volar, tienes que... Usa surf, coño No, ahora Venga tira, se me ha follado, se me ha atado ¿Qué pasa? Tira, tira, tira Esto es lo que pasó en el otro también Ah, sí Estaba medio agrellando el gilipollas El gilipollas No, el día malo lo puede tener cual, tío Vale, sí Se va a la agua, tío Vale, ahora, tira esa puta piedra No vayas rápido, si vas rápido te vas a la puta mierda Permita No sabéis lo que voy a la edad Eh, en verdad Oye, hazme una cosa, tío Luchamos contra el Articuno Y si te matan, te jodas, estás sin cuenta Oye, ¿eso por qué? No sé, pues entonces salte de ahí Porque ahí no... Ni ha faltado para encontrar ¿Esto es para ir a por el Articuno? A por el Articuno real del juego Ahí es la espuma, tío Claro, por eso, tío Va, o sea, solo eso Vete a Poblopaleta Vuela Poblopaleta ¡Vamos! Tenemos que luchar contra Sabrina Bueno, da igual Vete a Poblopaleta Venga 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 Venga, baja ¡Ah! ¿Pokemon de ruta ahí? ¿Ah? Sí Venga O en el agua o en las hierbas Tú decidas No lo sé, joder Venga O en el agua o en las hierbas Tú decidas, vale Ya está Bueno, chicos ¡Pokemon de ruta! Tan... Tan... Tanana... Tanana.. Tanana... Tanana, tanana... Tanana... No se erased Bueno, tío... E horizont Accosta... Acosta, tío Acosta, tío Acosta... Estás muerto, hijoputa Te me ca Hurúdo? No no podemos No, porque estamos... tanta información es una de las rases Oye, Acosta, tío, te mató a él, matado. No, mató a otro Pokémon. Lo envenenó y le hizo otra destrucción. Nada, tío, nada. Madre mía, venga, va. ¿Entiendes? Venga, cabrón. Pero tiene 10 Pokémon. Ah, a ver si en nueva ruta lo que hay más abajo. No, no, no lo creo. Cabrón. Me voy a ser un poco más duro. ¿Puedo ser un poco más duro? Pero, venga. Sí. Yo. Joder, se lo va a probar. ¿Cómo se llama eso, coño? Tío, no. Yo pienso yo en náufrago, tío. Náufrago. No, tío. Ah, mendí. No. Los niños del orfanato, güey, ¿cómo es? Como orfanato. ¿Orfanato o orfanato? Tío, qué porro. No, tío. ¿Cómo es, tío? Venga. No, solitario. Ah, como el solitario de nuestro pueblo. Lo flipa. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es el puto que no pones? Sí, tío. Increíble que estás, tío. Matao. Mira, lo que voy a poner flipa. Ah, flipa. Venga. Ahora está. Venga, tira para abajo, anda Espérate a ver que no pueda salir No, ya está, si solo no salió Pidgey, Charmeleon Y Cuban, de mierda No, 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 no Un Jidu Venga, lucha, 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 que hay para luchar abajo, tío Mira los que salen aquí, tío Venga, lucha con eso, va Va, 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 va Venga, tío Venga, tíale, a tomar por culo, fuera Venga Venga, tíale, venga, a tomar por culo Yo, por qué no la tiran, ¿eh? Pero por qué ¡Cada, gente! Dios, te lo han podido matar perfectamente, ¿eh? Hay un lugar, tía No, está el 28 Hazle, ojo, filado Me cago en la... Me cago en la cona En la cona, en la cona Me cago en la cona No lo matas, tío No lo matas, tío Tío ¿Qué es volador? A este se es volador, ¿no? Me cago en la... Joder, igual, es bicho Hazle ahí, pero el colmillo Mira cómo fue ¿Quién te ha visto que te lo van a matar? Y como te lo han visto, es que es el tío más fuerte del mundo Pues eso es mucho bravo No, es súper efectivo Mira, 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 es ley Tiene un turno para recargar Así que no, no, o sea Bueno Rodri Venga, Rodri A tu casa Venga, al agua ¿Quién te ha visto del primero? Anda, que te lo van a matar Venga, al agua Venga, ¿Quién te ha visto del primero? Pues déjate algo Una cosa primero Venga, en aza ¿Qué pasa? Pues que eres muy malado Está haciendo subir la cabeza del gordo Oh, no Que se gira un poco Venga, debe de echar esa ahí Yo voy a pelar, tío Si Si, lo tienes que subir Tiene que subir Será un poco de mierda Pero mira, mil y pico Atiku Toma Un poco de mierda Pero sí que te puedo No, pero ya has subido el derribe Tipo de tipo Vamos, vamos Tiene 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 ¿Qué haces? La cual era que te iba a hacer A ver que no veo que te va a hacer Me cuido un poco Tan 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 Ay dios Se va a matar 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 No veo que no No veo que hacer nada Lo de la madre le esta cuidando yo Ah si Y te lo va a ti la de la Calu Te lo ha dado Calu Va tu MAMPANCH Ay dios No hay nada Me da la cara La ropa guau es la canela no pero venimos aquí luego vamos a hacer una cosa chico nos pasamos de ruta pues te lo tenemos que suerte tuviste que hacerlo tico que ya era? me iba polvón de ruta ah bicho vamos a ver ah si vale a cambio le habrán cazado a alguno de estos si tiene que me va a dar venga pues que suerte tiene tío No, pero esto es una puta mierda. Ah, ¿le puedo enseñar así, Kiko? Yo tenía el mejor Pokémon de... Yo el 37. ¡Sí! No tienes Poké... No tienes Superboshado, ¿eh? ¡Para mierda! ¡Para mierda, Kiko! ¡Lo quiero ya, Kiko! Bueno, vamos a ver con esto, chicos. Que es que, bueno, mira, ya tiene... Es que es bueno, bueno, ¿eh? ¡Portomo! ¡Kasper! ¡Mira, Ptejul! ¡Kasper! 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 ¡El puto, tío! ¡El puto, tío! ¡Hala, lo que dura! Vale, chicas, otra cosa. Voy a ponerlo ya. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Voy a ponerlo en equipo. Lo vamos a dejar por aquí. Y nos vamos a pasar... Bueno, elijas tú. O he ido al gimnasio de Cibafusia directamente. O... O he ido al gimnasio de Cibafusia directamente. O pasarnos a esta puta mierda. El 10 es un guante. Aquí puedo subir algo de nivel. Pasarnos a este puta guante. Vale. Pues nada. Chicos, lo pasamos por aquí. Seguimos en el siguiente capítulo. Y ya veréis qué cambios hacemos en el equipo y demás. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. ¡Adiós! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!